Hemos tenido muchas situaciones y también muchas actividades y bueno, vamos cerrando cosas próximamente vamos a tener los primeros días de diciembre el cierre de los talleres del Complejo Cultural ha sido una opción que mucha gente la ha tomado de poder asistir a talleres en forma gratuita con profesionales en radio en cine y televisión, en fotografía y en teatro se han formado grupos realmente muy activos y bueno, por ejemplo, en los talleres de teatro han recibido premios en los festivales donde se han presentado en otros fueron convocados para hacer las presentaciones de apertura como fue en la festeza bueno, esto nos reconforta y también nos hace seguir trabajando tenemos ya proyectos para poder hacer, por ejemplo los talleres de radio que han sido dirigidos a niños y adolescentes a poder tener para el próximo año un recorrido por la provincia para poder tener a través del programa de radio la voz de los niños de Santa Cruz en radio es bueno seguro y además de eso, esa posibilidad que deben tener los niños de poder expresarse desde chiquitos porque esto estábamos viendo cuando nos planteábamos los objetivos que un taller de radio no solamente es estar en un estudio de radio que implica poder tener un momento agradable pero también es profundizar en algunas cosas y ayudar a los niños en su desarrollo a por ejemplo, sortear ciertas limitaciones como la timidez el poder expresarse mejor, el poder leer autores provinciales y nacionales para poder como excusa utilizarlo en el programa de radio y además hablar de sus lugares por eso esta idea de que el programa de radio se ha hecho con diferentes talleres que vamos a ir haciendo en diferentes localidades y de ahí vayan surgiendo pequeñas escenas que nos van a traer también historias de cada localidad y por eso va a tener un protagonismo y también, bueno, cierra todo esto con esta que denunciaba recién seguir construyendo el complejo cultural, ¿no? seguir construyendo el complejo cultural es muy importante porque el Rio Gallegos ha crecido mucho esto ya está hace tiempo en vistas también debemos poder dejar libre al museo, ¿no? porque le estamos tomando prestada la sala de historia que es un lugar que tiene que estar también con toda una construcción cada tanto muestras que tienen que ir renovándose de lo que es la historia santacruceña y bueno, lo estamos haciendo nos estamos permitiendo esta licencia porque no tenemos espacios y bueno, es momento ya de poder construir esta tercera etapa y poder darnos la satisfacción de poder tener los ámbitos que necesitamos siendo capital de la provincia teniendo ya la cantidad de habitantes que tenemos y no solo cantidad, sino también calidad nosotros tenemos también que apuntar a eso somos una provincia rica en muchos sentidos y uno de esos sentidos es la calidad humana de las personas que habitan Santa Cruz esta calidad humana la tenemos que ver expresada en las demostraciones culturales y bueno, el teatro, el cine, los espectáculos son también parte de eso y debemos mostrárnoslos a nosotros mismos para poder saber todos lo bueno que tenemos en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!